¿Qué es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer? Principalmente el director, el jefe de área de salud, porque no se ha respetado el derecho de las mujeres. Las han pisoteado, las han tratado mal, ha habido abuso de autoridad, las han cambiado de puesto, las han trasladado a otros municipios y pues eso llora sangre. El día de hoy invitamos al señor ministro, el cual tampoco se hizo presente ni envió a ningún representante, pero vamos a estarlo citando nuevamente para el día miércoles y luego para el día viernes y de no ser que él se presente aquí a la bancada, pues lo vamos a ir a buscar a su despacho.